Habitantes de la urbanización Yumuri en San Salvador protestan por el retiro de portones de seguridad que fueron instalados por los mismos vecinos de la residencial, ante la delincuencia por la que estaban siendo afectados. Queremos pedirles que se abstengan de actos de violencia contra la población. Nuestra lucha, nuestra defensa de los portones no es contra los agentes, es contra la administración de Mario Durán, alcalde de San Salvador. Sin embargo, estos fueron removidos por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos este miércoles. Según los habitantes, esta acción se realizó bajo órdenes del alcalde Mario Durán. Los portones fueron ubicados en la zona a inicios de la pandemia por COVID-19, cuando los residentes comenzaron a sufrir robos, asaltos y otros problemas de inseguridad. Uno de los habitantes detalló en la denuncia que pidieron apoyo a las autoridades, pero no fueron escuchados. Por su parte, la municipalidad argumenta que las acciones tomadas se deben a que los vecinos no tenían autorización y sustenta las acciones, indicando que el área de ordenamiento territorial no tenía conocimiento para la instalación.